En línea con el propósito del Gobierno Nacional de lograr el fortalecimiento de la educación superior pública en Colombia, la Universidad del Magdalena apoya el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, especialmente el ajuste a los artículos 86 y 87 que acaben con la inequidad de recursos que reciben las instituciones. Estamos a la disposición de seguir acompañando ese proceso, haciendo énfasis sobre todo en lo que tiene que ver con artículos 86 y 87. Necesitamos más recursos para la universidad pública, pero también necesitamos cerrar las brechas que existen. Actualmente, Unimagdalena tiene la transferencia per cápita más baja entre las universidades públicas acreditadas en Colombia, con 3.2 millones de pesos anuales, menos de la mitad del promedio de lo que reciben otras universidades acreditadas, que son 6.8 millones. Además, se ubica en el puesto 23 de las 34 instituciones que reciben recursos por debajo de la Universidad del Chocó y la del Quindío. No pueden existir universidades que reciban 20 millones de pesos por estudiante, mientras hay universidades que reciben un millón o recibimos tres, cuando el promedio en general de las universidades acreditadas está en cerca de 8 millones de pesos. Entonces, una reforma integral, por supuesto, demanda un esfuerzo mayor, un diálogo sobre el tipo de universidad que se quiere. Con esta modificación se pretende garantizar el financiamiento adecuado en condiciones de alta calidad, fomentar el acceso a la educación superior, solventar las necesidades acumuladas no atendidas de funcionamiento e inversión pública en las universidades públicas y otorgar un presupuesto desde la Nación para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.